¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a cortarme el cabello por segunda vez desde que llegué, pero creo que esta vez sí me lo voy a cortar muy distinto. Tengo ganas como de peinarme, ya sabes, con el flequito como así para arriba. Este, y espero que esto me quede mucho más cortito porque el sábado que entra ya es nuestra boda de aquí de Francia y quiero verme muy bien. Una disculpa que no he estado subiendo videos tan seguido como antes, pero estuvimos muy ocupados, hemos estado buscando todo lo que nos falta para la fiesta, organizándonos. Ay, ha sido un caos un poquito, pero todo ha estado bien y, bueno, también hemos estado trabajando un poquito con el papá de Ben, es por eso que no he estado tan activo porque no tengo mucho tiempo libre últimamente, pero hoy como es un día un poquito relajado y como no vamos a trabajar, pues decidí grabarles para enseñarles a ver qué tal me queda el pelo. Llegó la hora, ojalá que sí me corten bien porque he tenido malas experiencias, pero como que tengo confianza que hoy va a estar bien. Pues les voy a enseñar qué tal, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Mucho más corto de lo que pues traía. Está bien cortito, ¿verdad? Lo que no me gusta es que se me vea la frente bien grande. Pues no es exactamente lo que le pedí a la muchacha, como siempre, ¿verdad? Siento que me lo cortó como un poquito como lo corta todo mundo aquí. Igual me lo secó de una forma medio extraña, pero aunque no sea lo que le pedí, siento que no está feo el corte, siempre lo que está bien. Entonces pues de ahora en adelante me van a estar viendo así con este pelo. Y también me da gusto porque no sé si habían notado que traía el pelito como decoloradito, naranjita. Sí, es porque hace tiempo me lo decoloreí, hasta ahorita siento que ya me salió. Ya me tenía harto. Si se quieren decolorar el pelo, piensen que van a durar mucho tiempo con pues con los rastros de la decolorada ahí. Y pues nada, ahorita vamos a llegar a comer rápido y luego nos vamos a ir a unas tiendas a buscar otras cosas para la fiesta, lo que nos falta, más decoración, porque tenemos que aprovechar este día libre. Tenía ganas de vloggear hoy porque ya no había tenido tiempo y como hoy no hicimos mucha, o sea, no fuimos a trabajar y me iba a ir a cortar el cabello, pues sentí que era buena oportunidad. Pero la verdad es que no he grabado casi nada, he estado bien ocupado. Literal que vamos a llegar a la casa, andar todo el día para arriba y para abajo, hasta me dio dolor de cabeza andar en el carro. Entonces yo creo que voy a juntar este video con otro para que pues como que valga más la pena la salida, el vlog, el video, porque casi no grabe nada. Entonces pues les sigo grabando. Hola, lo que acaban de ver es del día martes y hoy ya estamos en viernes. Ya mañana es nuestra fiesta y estamos terminando de comprar todo lo que nos falta y de hacer pues cosas ya de último momento. Ahorita vamos a unas tiendas, vamos a buscar cositas que nos faltan como para el aperitivo, para la comida y todo eso. Ya el día de hoy, por ejemplo, decidimos no trabajar con el papá de Ben porque hoy queríamos dedicarnos a hacer eso, aparte de que tenemos una cita en el banco para hacer como una cuenta conjunta de nosotros dos y vamos a ir a ver el salón donde va a hacer nuestra fiesta por primera vez. Lo vamos a ver un día antes de la fiesta tal cual, pero así ya nos vamos a poder dar una idea de donde vamos a poner el candy bar que tenemos pensado y las mesas como van a ir y todo. Entonces pues hoy vamos a ir a hacer eso y pensé en terminar el vlog que empecé la otra vez con el vlog del día de hoy, así que pues vamos a hacerlo. Venimos saliendo de aquí porque nuestra misión del día es encontrar aguacate que no esté carísimo. La mayoría de los aguacates que hemos estado como encontrando han estado muy caros y queremos encontrar aguacate que esté a buen precio porque queremos hacer un guacamole. Entonces tenemos que seguir buscando. Vienen de México. En este super también están bien caros y miren que verdes están, o sea, obvio, no los podemos usar. Y luego venden unos bien chiquitos. Nunca había visto aguacates de este tamaño. No sé qué vamos a hacer si quiero que haga hacer ese guacamole. Claro que estamos en Francia y tenemos que llevar ¿qué venito? Queso. Vamos a llevar queso porque obvio tenemos que darle queso a la gente. Sigamos con nuestra búsqueda de aguacate. A ver qué tienen en este super. Tengo miedo. A ver. Pues pueden ser a 1,45 euros. No sé. Bueno, pues sí nos vamos a llevar de este de aquí. 1,45 euros la pieza. Son como veintitantos pesos por aguacate. Ok, super caro. Pero bueno, vamos a hacer menos guacamole del que teníamos pensado para igual poder poner porque ya les habíamos contado a mucha gente que íbamos a poner guacamole y de ahí pues ya para no gastar tanto. Pues obvio para el guacamole necesitamos cilantro y aquí no hay que pedir un peso de cilantro. Hay que comprarlo así. Empaquetado y adentro de la caja viene super poquito. ¿Cuánto cuesta cada caja? Como 30 pesos. 30 pesos la caja y viene bien poquito. Pues ni modo. Es lo que hay. Originalmente tendríamos que ponerle limón de este al guacamole pero vamos a usar del amarillo porque aquí está muy caro y este limón viene de México. Ay. Siempre es muy caro aquí porque no es común y la gente no lo consume y a mí que me encanta tanto el limón. Soy de esos que le ponen limón hasta el pastel, ¿sabes? Por fin salimos del súper. Ya vamos a comer porque tenemos mucha hambre y casi casi tenemos que comer y luego luego irnos al banco a lo que les platiqué. Entonces pues traemos un poquito de prisa pero bueno por lo menos ya salimos del súper y logramos tener eso listo antes de ir al banco. Les presento todo el dinero que hemos gastado para la fiesta. Qué onda, ¿verdad? Un buen de cosas ya. Y luego miren, esto de aquí es un cuadro que hizo Ben con fotos de nuestra boda en México para enseñarles y pues ya, nada. Muchas, muchas cosas. Ya salimos del banco, nos fue bien, tuvimos una cita con una consejera muy buena onda y pues ya estuvimos platicando, nos llevó como una hora y vamos a abrir nuestra cuenta. Ahorita ya estamos en el carro de la mamá de Ben, por eso cambiamos y vamos a llevar unas cosas al lugar donde va a ser la fiesta como esta bocinota y otras cosas. Vamos a ver lo de las mesas, entonces vamos a ir para allá. Venimos llegando a donde va a ser nuestra fiesta y pues no se ve nada interesante, es aquí, pero pues vamos a ver cómo está adentro. La verdad es que no sé, una amiga de los papás ya se ven es la que tiene como las llaves de aquí y nos va a enseñar. Entonces vamos a ver cómo es. Pues ya estamos aquí y pues así se ve. Está medio raro, verde. Está muy chiquita, pero para la cantidad de gente que va a venir está bien. Y hay como una cocina también, ya tienen, no sé, cubiertos para cocinar, para freír. Pues está bien. Ahorita vamos a poner las mesas, las vamos a acomodar y la hermana va a llegar aquí a ayudarnos también y pues a ver qué podemos hacer. Amigos, ¿qué creen? Se me acabó la pila y ya no pude seguir grabando, pero ya la verdad es que no hicimos nada fuera de lo común después de haber adornado la sala, nada más. Estuvimos ahí un ratillo y ya nos venimos a la casa y cenamos. Y la verdad es que tengo mucho frío, llegué y me puse suéter y ahorita estoy así de que encobija y todo. Y pues nada, estoy muy cansado porque desde temprano pues ya vieron que anduvimos para allá y para acá. Entonces pues ya me voy a dormir. Mañana que es el día de la fiesta, tenemos muchas cosas que hacer desde temprano y va a ser un día de locura porque imagínense desde temprano estar para allá y para acá y haciendo cosas para la fiesta. La fiesta yo creo que se va a terminar tarde a lo que sé. Entonces, ay dios, a ver qué tal. Pues les agradezco mucho que hayan visto mi video. Espero que les haya gustado ver cómo nos preparamos para nuestra segunda boda aquí en Francia, lo que es estar casado con alguien de otro país, ¿verdad? Pues sí, les agradezco mucho que hayan visto mi video. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido un ratillo. Y mañana el día de la fiesta voy a intentar grabar también a ver qué tanto les puedo enseñar. No prometo que sea tanto porque pues como les dije yo soy como que uno de los protagonistas de la fiesta. Entonces no sé si tenga mucho chance libre para grabar, pero voy a intentarlo. Incluso si no puedo hablar a la cámara voy a tratar de grabar varias cosas de lo que hacemos y ya luego les cuento a ver cómo nos fue, ¿sale? Pues les mando un abrazote grande hasta donde estén y espero que sigan al pendiente y que nos veamos en el próximo video, ¿sale? ¡Bye!